Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo soy cristiano evangélico nacido de nuevo. Y todo lo que usted le dijo a esas personas son mentiras, porque nosotros, los protestantes, como usted dice, jamás, jamás confundimos a la gente ni le mentimos a la gente. Usted conoce las escrituras y sabe lo que aquí dice, y usted sabe que aquí dice que si usted le agrega o le quita, a la palabra del Señor tendrá su castigo. Yo les quiero decir a todos, y estoy agarrando valor, creo que soy el único cristiano evangélico aquí presente, pero no en la iglesia. Vengo a decirles que este señor les acaba de decir un montón de mentiras. Jamás vamos a hablar en contra de nadie ni le vamos a dañar nada a nadie. Predicamos la palabra del Señor que está aquí en la Biblia. Este señor les está engañando, les está mintiendo, y usted lo sabe. Y vengo en nombre del Señor Jesucristo a decirle que se arrepienta, porque si no se arrepiente, cuéntase entre llegar al Señor. Ahora, hermano, espérenme un momentito. La palabra del Señor no es para lo que usted se puso ahí, señor. La palabra del Señor no es para discutir, pero yo vengo aquí defendiendo mi fe. Porque es mentira lo que usted dijo de los protestantes. ¿Saben ustedes qué es protestante? ¿Dónde inicia todo el protestantismo? En la misma iglesia católica. Fue un sacerdote el que inició la reforma y el protestantismo. ¿Y saben por qué Martín Lutero? Por ello. Por los abusos de la iglesia católica. Porque venían las indulgencias. Porque no querían que leyeran la palabra del Señor. Solo querían que los sacerdotes predicaran la palabra. Y todo lo decían en latín. Cuando hombres en Europa empezaron a traducir las escrituras a la lengua materna de cada pueblo. ¿Saben qué hicieron con ellos? ¡Los quemaron! Y usted lo sabe. Y en nombre de Cristo le digo arrepiéntase. Porque usted habla igual que Hugo Chávez. Es un venezolano igual que el bendioso. Y Hugo Chávez está en el infierno. Porque maldijo al pueblo de Israel. Esta autoridad me ha dado el Señor. Y aquí quedan. Yo no soy de San Diego. Yo vengo de Guatemala señores. Y no sabía por qué el Señor me había traído aquí en estos días. Pero vine a confrontar a este mentiroso y chajatán. Que Dios les bendiga.